En la mesa de hoy nos acompañan mis compañeros, y supongo que la mayoría de ellos los conocéis, compañeros Iván Lerma, Macarena Rueda, Miriam Martínez, Javier Hernández, Yolanda Latroyano, Ángel Luis y mi compañera Rocío Martínez Sepúlveda Martínez. Quería, antes de nada, agradecerles el que nos acompañen hoy aquí también, a todos los compañeros que nos estáis viendo y a las personas que os habéis acercado para esta presentación de nuestra candidatura. Una candidatura que conforman 25 hombres y mujeres que vamos a representar a Cilu Linares en los comicios del 28 de mayo. Lo primero que quiero decir, ante esto, es lo que hemos dicho en otras ocasiones, y que cada vez con la situación política que se vive cobra mayor relevancia. Y es que todas las personas que han sido elegidas, que hemos sido elegidas en esta lista, hemos sido elegidos por nuestros afiliados. Es una lista conformada, ordenada y votada de forma libre y secreta por nuestros propios compañeros. Y que eso nos da una independencia y una distinción respecto a cómo se vive la política hoy en día, que creo que es algo que verdaderamente tenemos que, entre todos, seguir cuidando y darle esa oportunidad a nuestra ciudad de contar con una lista que se elige con este nivel, con ese estándar democrático tan elevado. Quiero agradecer a todas las personas que han decidido dar la cara. Cada día también es más difícil dar la cara por una idea, por una forma de trabajar. Y ha habido personas que están aquí hoy dando la cara porque creen en nuestra ciudad, porque creen que esta ciudad tiene futuro. Y mi mayor agradecimiento a todos ellos, que son los que hacen posible que CILU siga siendo una alternativa estable de gobierno, una alternativa para la mejora de nuestras condiciones de nuestra ciudad. Es una lista que, por primera vez, está conformada por más mujeres que hombres. Es una seña que me ha resultado curioso cuando veíamos el resultado de nuestras elecciones. Esta cuenta con más mujeres que hombres, cuenta con un equilibrio, a mi juicio, muy interesante entre experiencia y juventud, entre conocimiento de profesiones, tanto en el ámbito público como en el privado, con las ganas de compañeros más jóvenes, compañeros y compañeras, que vienen, bueno, pues son apuestas, digamos, de futuro para nuestro partido. Creo, en resumen, que conformamos un grupo humano consolidado, solvente, y que si algo nos distingue es una visión para la transformación y para la modernización de nuestra ciudad. Eso es el hecho que, mandato tras mandato, hemos podido demostrar. Somos un colectivo que tenemos una visión de la ciudad, que dibujamos un linares y que ahora lo que nos toca es seguir trabajando con más fuerza, si cabe, por hacer ciudad. Creo que conformamos una candidatura que destaca por su calidad humana. Creo que destaca por la capacidad, por la solvencia de las personas que me acompañan. Bueno, incluso yo, con todo, si se abstraen ustedes y me apartan de la candidatura, es un equipo, porque no voy a hablar de mí mismo, pero es un equipo con una calidad humana, con una capacidad demostrada, una profesionalidad en sus trabajos, en su vida, una ejemplaridad que creo que son las personas que tienen que liderar nuestra ciudad. Si no lo creyera, hoy yo no estaría aquí sentado. Tienen mi confianza absoluta y creo, sinceramente, que somos la única alternativa que hoy en día puede plantear una opción que frene la oscuridad de la política, que frene las triquiñuelas, que frene el populismo, que aporte soluciones reales, que seamos capaces de analizar, de resolver, si alguna candidatura se caracteriza por eso es la nuestra. Pensamos, sinceramente, que solo Linares va a salvar Linares. Y nosotros somos la herramienta. Creemos que somos una candidatura con fuerza, independiente. Nadie desde Jaén ni desde Sevilla nos va a decir si tenemos que posicionarnos a favor, en contra de una cuestión en particular. Es nuestro análisis, es nuestra democracia interna y nuestro raciocinio sobre las cuestiones que día a día se han demostrado que llevábamos razón. Creemos que en esa toma de decisiones, aunque sea costosa, aunque cueste explicar, aunque cueste trabajo, a veces que, bueno, son cuestiones que nosotros nos determinamos por una opción que a lo mejor no es la más popular, que a lo mejor no es la que supuestamente esos adalides de lo que la ciudad dice consideran, pero se demuestra que nuestros análisis son correctos y se demuestra con el tiempo que nuestra capacidad de trabajo, que es lo más importante que podemos aportar, nuestra ilusión, nuestra capacidad de trabajo, al final se demuestra que hemos sido y vamos a seguir siendo una alternativa consolidada y la única, por cierto, a fin de este mandato, que se ha demostrado estable. Un grupo y un colectivo humano estable. Antes de concluir, y me gustaría darle la palabra a mi compañera Rocío, quisiera agradecerle de verdad a todos mis compañeros porque estas son las terceras elecciones a las que se presenta CILO por nuestra ciudad y para mí es, creo que el honor más grande que puede uno tener es que sus compañeros le elijan para liderar este grupo humano. Yo creo que el valor más importante que nosotros tenemos son las personas. Aquí estamos sentados una representación únicamente de nuestro colectivo y creemos que con humildad, siguiendo con el trabajo, nuestro trabajo día a día, esa lluvia fina, creemos que es una lluvia fina que acaba calando y que somos la alternativa para que nuestra ciudad mejore y para transformar, como decimos, transformar y modernizar nuestra ciudad. Yo soy una ciudadana más de Linares, simplemente yo siempre digo las cosas que me salen del corazón, con lo cual no necesito prepararme. Como bien dice Javi, un año más vengo aquí a dar la cara porque, al igual que él, pienso que CILO es la única opción que tenemos para salir de este ahogo que está sufriendo nuestra ciudad durante muchísimo tiempo. Y no quiero que se malinterprete nuestras palabras. A ver, yo sé que hay mucha gente en otros partidos que tengo grandes amigos muy preparados, pero nosotros tenemos la suerte, como él dice, que no tenemos que obedecer a nadie. Nosotros vamos a mirar solo por y para nuestra ciudad. Además, tenemos la suerte de que somos un grupo de gente que se quiere mucho. Si os dais cuenta, casi todos los partidos han tenido conflictos internos, nosotros no. Además, puedes ver una cara año tras año y siempre son las mismas caras. Afortunadamente, hay caras nuevas y los que no están no es por gusto, es porque están fuera, por la juventud de nuestro grupo. Pues la gente va cambiando, tiene hijos, se va a vivir fuera, por desgracia, porque no tenemos aquí trabajo y por eso cambian la lista. Pero es verdad que digo a boca llena que tenemos un grupo en el que políticamente tenemos unas ideas totalmente opuestas. Javier y yo a lo mejor somos la noche y el día. Y, sin embargo, como solo tenemos un objetivo que se llama Linares, no pasa nada. O sea, debatimos, contrastamos opiniones y siempre llegamos a un punto en común, porque nuestro punto común solo es Linares. Además, también puedo decir con mucho orgullo que somos un grupo de gente muy preparada, todos muy preparadas, que estamos aquí por vocación, no por necesidad, porque cada uno de nosotros seguramente si invirtiera todo este tiempo en seguir evolucionando profesionalmente, pues ganaríamos mucho más. Y, sin embargo, estamos aquí porque nos gusta. Estamos durante años regalando lo más valioso que tenemos en nuestro tiempo. Yo digo muchas veces, es que a ti te gusta eso. No, perdón. A mí me gustaría ahora mismo más estar jugando con mi hija. Sin embargo, estoy aquí. ¿Por qué? Porque a mí que mi hijo me diga, mamá, el día de mañana, yo no me quiero ir de tu lado, yo quiero trabajar aquí. A mí me sobra y me basta para seguir luchando por este proyecto, por el que entré de casualidad. Y me sigue convenciendo. Repito, tendremos a veces ideas que no sean exactamente iguales, pero al final siempre acaban en un punto común y creo que seguimos en esa línea y por eso yo sigo aquí y para adelante. Y espero que el resto de personas lo vean, ni colores ni nada. Somos de Linares, amigos, y queremos seguir en Linares. Linares, amigos, y queremos seguir en Linares.